No debemos demarcar únicamente este día, el 25N, contra la violencia de género. Es nuestra obligación, como ciudadanas y ciudadanos de Leyoa, alzar la voz contra la violencia machista los 365 días del año. Invitamos a toda la ciudadanía de Leyoa a participar a la concentración que celebraremos el día 25 en el Boulevard a las 12 del mediodía. Debemos dejar claro que Leyoa es un municipio donde no toleramos las agresiones hacia las mujeres y que todas y todos estamos unidas por esta causa. Mostraremos una vez más nuestra solidaridad a las víctimas de este tipo de violencia. El Ayuntamiento de Leyoa ha adoptado un firme compromiso en favor a la igualdad de género, implicándose activamente en la creación y gestión de campañas de sensibilización, formación y prevención de la violencia sexual contra las mujeres, en los espacios de ocio y en los espacios libres del municipio. En este sentido, me gustaría destacar tres. El primero, el trabajo realizado por la Comisión Mixta para la respuesta pública en caso de agresiones sexuales o sexistas en cualquier fiesta de Leyoa, que ha sido formada por el Ayuntamiento y todas las asociaciones de fiestas del municipio, asociaciones de comerciantes también, asociaciones de hostelería, su teatal de feminista y la asociación de mujeres Andrac. También en ella, en esa comisión mixta, han trabajado trabajadores municipales. Segundo, la labor que se está realizando desde la Oficina Técnica para la elaboración de un plan general urbano inclusivo, en el que tanto las mujeres como los hombres de Leyoa construyan la Leyoa que quieren para su futuro y en el que tanto las mujeres y los hombres puedan disfrutar por igual de la misma. Y por último, la elaboración que se está realizando de un protocolo de acoso sexual y de razón de sexo para el personal municipal del Ayuntamiento y personal también contratado de empresas, en el que garantice que el Ayuntamiento de Leyoa, en su globalidad, sea un espacio libre de violencia machista. En la Escuela de Empoderamiento para Mujeres de Leyoa, LACET, estos días están impartiendo talleres de autodefensa feminista. Por una parte, un taller para niñas de 9 a 14 años, que fue el sábado durante todo el día, y para mujeres con diversidad cognitiva, que será esta semana, no recuerdo exactamente el día, de 10 a 12. Mañana, día 23, en el auditorio del Curto de Leyoa, a las 8 horas, tenemos un espectáculo gratuito que nos va a impartir Virginia y más, que nos realizará el monólogo Molestias Clónicas, donde Pausa es una payesa que, mientras espera su turno en la cola del ambulatorio, de manera lúdica y tomando a las personas del público como cómplices, nos hablará sobre la relación de las mujeres con el sistema de salud, que todavía hoy por hoy les trata a menudo como menores de edad, y les despacha diciendo que sus malestares, originados fundamentalmente por la somatización de las desigualdades sociales y de la violencia de género, son una cosa de nervios. Me parece muy interesante poder romper también esos tabús y ver un poco cómo a las mujeres en algunas ocasiones se les trata por parte de los médicos y de las médicas. Desde ayer, 21 de noviembre, hasta el día 9 de diciembre, en la Biblioteca del Curto de Leyoa, podemos encontrar una expresión bibliográfica sobre violencia contra las mujeres, en las que, bueno, aparte de los libros que se presentaron en la jornada del jueves pasado, pues hay otro tipo de libros más que afectan o que refieren más globalmente este mundo. Desde mañana, 20 de noviembre, hasta el 16 de diciembre, en la que la Escuela de Empoderamiento, como comentaba antes, la Escuela de Empoderamiento para Mujeres de la Yuba, tendremos la posibilidad de ver la exposición fotográfica cedida por la Administración Internacional Mujeres de Afganistán. Ellas son la revolución. Creo que es muy interesante también que nos podamos acercar y conozcamos de primera mano una realidad muy dura y, sobre todo, desde hace unos meses con el gobierno talibán que gobierna en ese país. El 25 de noviembre, aparte de lo que comentaba Estíbal y en la presentación, en el Gastegune se realizará un colás colaborativo en el que el LAS y los jóvenes del municipio podrán dejar sus mensajes e ideas sobre el 25N. Y, además, se van a colocar cuatro señales, como las que tenemos aquí, estamos mostrando en Estíbal y señor, cuatro señales, que las sentadas salidas del municipio con el mensaje Leyoa era su machista Erika Becoiría, Leyoa, Ciudad Libre de Relaciones Machistas en el acceso a Leyoa por Herandio, en el acceso a Leyoa por Areta, la Rotonda de Artaza y la avanzada a la altura de la empresa de caravanas. Fundamentalmente va a coincidir con el cartel tentada a Leyoa, con el cartel verde, pues próximo a ese cartel se colocará este cartel, que yo creo que es muy importante que Leyoa también disponga de un cartel que, aunque se trabaja mucho todo el año, pero, bueno, al final es muy visual, ¿no?, de llegar con tu coche y te impacta, ¿no?, de decir, bueno, entro a un municipio que se va a negar a perpetuar ese tipo de situaciones contra las mujeres. Se han colocado lonas, banderolas y carteles por todo el municipio, al mismo tiempo se abuzonea, como todos los años, el punto Lila con el programa, este que tenéis aquí, este que tenéis aquí, para colocar en las ventanas como muestra del rechazo contra la violencia hacia las mujeres. Se ha habilitado en la página web un espacio donde la ciudadanía pueda dejar sus mensajes de rechazo contra la violencia machista. La ruta es, en la página web, Vive la Ciudad, Igualdad y Cuchamorea. Y, por último, se ha creado una campaña con 25 carteles de tamaño marquesina, en la que cada uno de ellos aparecerán distintas conductas que algunas veces, por su sutileza y otras por su normalización, son más difíciles de identificar como violencia machista. En estos carteles aparecerá el teléfono del gobierno vasco para atención a víctima de violencia machista y se colocarán en los sopis. Aquí he traído una, sería más o menos esto. Luego hay otros tantos que los he sacado en blanco y negro para ahorrar tinta. Pero, bueno, fundamentalmente va a ser este cartel. Cada uno lleva su mensaje. En un caso, si no te respeta, si te fuerza, si te humilla, si te amenaza, si te grita, si te insulta, si te aísla, si te intemida, si te desprecia, si te hace de menos, si te atemoriza, si te coacciona, si te chantajea, si te acosa, si te desautoriza, si te anula, si te ignora, si se aprovecha, si te ridiculiza, si te recrimina, si te culpabiliza, si te manipula, si te utiliza, si te somete. Creo que son suficientes mensajes que probablemente en muchas ocasiones no somos castientes de ellos que se producen habitualmente y que, bueno, hemos puesto 25, podrían ser muchos más, pero creo que además es importante a la hora de sensibilizar a la población que tenga en cuenta que esos mensajes son un ataque contra las mujeres.